Número uno, ahora aplica la potencia Castilla, muy rato bien esto va Emanuel Abdala, nuevo líder del campeonato, pero quiere la carrera. ¡Le cambió! ¡Le cambió! ¡Le cambió! Y Emanuel Abdala, en una maniobra fantástica, comienza a liderar, comienza a liderar cuando viene para meterse en el último giro, en una maniobra para poner en un cuadrito Emanuel, el comandante Abdala, lidera en San Nicolás. Y cuidado con Gerónimo Núñez, que lo puede llegar a intentar por adentro también, cambió la punta de la carrera, estamos en la penúltima vuelta, pero Bodrato Mioneto quiere ir por más, maniobra defensiva del líder ahora. Quedó con la sangre en el ojo, Bodrato Mioneto, cambia la trayectoria, se van a meter en la última vuelta, un final tremendo, un final electrizante en San Nicolás, arde la pantalla de la televisión pública, el turismo nacional, y quien la gana se le pone de costado al líder, se le pone de costado, Emanuel Abdala, segundo Bodrato, y viene Núñez. Y se le vino Canela, la lucha por la punta, hace que sean cuatro, tal vez cinco los que definan la carrera. Se meten en la última vuelta, va Bodrato, quiere la heroica Gerónimo Núñez, y se metió en la... A buscar la curva número uno por última vez, ahí está, el de Comodoro quiere la victoria, pero va Bodrato, va Bodrato, va Pesadilla, por afuera, en la curva número uno, le cambia, no le cambia, le cambia, no le cambia, no, quiere obligar al error, viene Emanuel Abdala, en tres ruedas se le pone de costado, va Pesadilla, Bodrato Mioneto, una última vuelta espectacular, intenta por adentro, el hueco, el hueco, el hueco, el hueco, el hueco, está el hueco, está el hueco, está el hueco, está el hueco, Bodrato, Bodrato, por una óptica adelante, y va el comandante, no le afloja, la escuadra tiene Bodrato, se va a meter Núñez, no le afloja el comandante Emanuel Abdala, un final espectacular, me pongo de pie y aplaude, termine como termine, un final sensacional del TN. Devolución de gentileza, de Bodrato Mioneto, en el mismo sector donde había perdido el primer lugar, lo recupera, pero claro, mira Canela, en esta reaparición que tiene Canela, una reaparición de apuro, tratando de buscar un podio. Hay lugar para el podio, hay lugar para mí, dice Juani Canela, el de Rafaela, que asoma por un lado, por el otro, y esto se termina señores, le queda una oportunidad, que es el último frenaje para la gala, intenta cambiar otra vez, como hace dos vueltas, pero no pudo, pero no pudo, se para arriba del freno, le cambia la trayectoria, lo va prácticamente empujando, un final sensacional, viene Núñez, viene Canela, todos aplauden, todos aplauden, un final tremendo, y el paragolpe, que comienza a rozar, en el neumático trasero, de Bodrato, Violeto, le cayó, le cayó, con el acuaro, con el acuaro, señores, y Bodrato, y Bodrato, ganaron los dos, ganaron todos, pesadilla, dices mía, Bodrato, Mioneto, en un final, increíble, la ganó este señor, con el auto herido, Cristian, Bodrato Mioneto, ¿saben por cuánto? Por 30 milísimas, el segundo, Bodrato Mioneto, cruzó la línea de sentencia, sobre Manuel Abdal,